NQ, la voz de la provincia mexicana y ruta presentan Entre Líneas Un espacio de reflexión con entrevistas e información Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro Muy buenas noches, tengan todos ustedes, mi nombre es Grisel Lira Y a nombre del licenciado Juan Carlos Ortiz Castro le doy la más cordial bienvenida A este su programa Entre Líneas El día de hoy me permito estar en este foro y agradecida mucho por este espacio Tenemos en cabina a tres mujeres muy importantes Mujeres que han trascendido en el ámbito de su trabajo Principalmente con un tema importante como es el abuso sexual Que es el tema que estaremos abordando el día de hoy Y me permito presentarles a todos ustedes Y darle la bienvenida por supuesto a la licenciada Abigail de la Cruz Que ella es presidenta de la Fundación NOW Muchísimas gracias y bienvenida También a la licenciada Emma Sanagustín Lemus Directora del Centro Especializado de Atención a Víctimas de Violencia Familiar Muchísimas gracias Y también a la psicóloga la licenciada Mariana Ríos Salcedo Pues bienvenidas a las tres Este tema es muy importante en temporada de pandemia Creo que las estadísticas repuntaron en muchos sentidos Pero vamos a platicar en específico Iniciemos con la Fundación NOW Con respecto a este tema de abuso sexual ¿Cómo estás? Bienvenida Y de antemano pues platícanos acerca de lo que realizas en tu fundación Muchas gracias Cris por la invitación Pues nosotros somos una fundación de prevención y atención de violencia sexual Prevenimos mediante conferencias, talleres, charlas, jornadas de prevención Y también realizamos campañas Y atendemos con terapia psicológica Tenemos la parte de atención legal también, asesorías legales Y tenemos también coaching Es lo que nosotros realizamos Estamos trabajando con diferentes municipios ahorita Con Tepeapulco, con Santiago, con Cuauhtepec y Tulancingo También es uno de los municipios que también estamos trabajando Y pues prácticamente pues realizamos esta parte de prevención sobre violencia sexual La cual pues obviamente es desde el acoso, violación, abuso sexual y el hostigamiento Bueno, estás trabajando en esos municipios Tengo entendido que tiene muy poco la fundación de haberse creado Sí ¿Y cuál es el tema primordial que a ti te impulsa para poder desarrollar este trabajo en este tema tan específico? Bueno, Fundación Now crece a base de un testimonio que es el mío Básicamente yo fui víctima de abuso sexual a la edad de seis años A raíz de eso yo decido abrir una fundación Durante todo el proceso de sanación, el proceso de terapias Yo decidí abrir la fundación para poder apoyar y brindar esa prevención a toda la población Perfecto En este caso Emma Sanagustín ya conocidísima conmigo Hemos tratado temas de violencia hacia la mujer En específico hablamos de todas las violencias que sufre en sus diferentes etapas Pero una de las menos mencionadas, pero las más detectadas Que las mujeres no aceptan hasta ya un proceso psicológico ya bastante pues amplio Es el abuso sexual Bienvenida y bueno pues platícanos acerca de este tema Ya en específico con las mujeres Muchísimas gracias al auditorio, muchísimas gracias por la invitación Bien pues, todavía hay mucho tabú en respecto a las relaciones o al abuso sexual Normalmente en el CIABIR o en donde llegan a denunciar el delito Pues siempre van más encaminadas a la violencia física Ahora ya también pues la violencia psicológica Pero ya cuando empiezas a trabajar y profundizas más en la entrevista y profundizas más en la terapia Pues te das cuenta que también sufren violencia sexual Pero ellas sienten un sentimiento de culpa O ellos porque también se dan casos en hombres Es una cuestión de género Así es Y ellas sienten culpa La víctima del abuso sexual siempre se va a sentir como responsable Porque además el agresor y la cultura Ha tenido la tendencia a responsabilizarnos de ese abuso Por ejemplo, cuántas veces hemos escuchado de ¿Por qué se viste así una mujer con minifalda? Ella está provocando Ella lo provocó Entonces, ese sentimiento es lo que hace que ellas oculten O que ellos oculten Que hubo un abuso sexual Y no hacen la denuncia como tal Porque además también le temen a todo el proceso si se denuncian Porque no quieren ser prácticamente revictimizadas Porque ya son procesos más profundos Que tienen que hacer con los médicos legistas Y a veces ellas evitan o quieren evitar todo ese proceso Aparte es el castigo social Cuando se llega a saber de una persona que ha sido abusada sexualmente Llámese una persona adulta Un mujer o hombre, como decíamos No importa tanto el género Pero sí de dónde viene Quién fue la persona que causó este daño hacia la víctima Inclusive yo creo que ni siquiera se alcanza a distinguir Cuál es un abuso sexual O sea, no lo identifican como abuso Por ejemplo, porque se ha normalizado En el caso de las relaciones entre esposo, pareja Está la creencia falsa de que como soy tu esposo o soy tu pareja Estás obligada a servirme o atenderme o complacerme sexualmente Y no hay un respeto a la decisión o a la voluntad de la persona Bueno, le damos igual la bienvenida a Mariana Salcedo, psicóloga Y bueno, Mariana, tú has trabajado con casos muy en específicos ¿Cómo inicia este proceso para poder que la víctima reconozca que ha estado en este tema? Gracias Pues principalmente ahorita con lo de la fundación Honestamente no había tenido yo casos sobre el abuso sexual Pero ahorita a raíz de que surge la fundación y yo decido participar con ellas Pues han llegado, sí, bastantes personas a comentarnos Que sufren acoso sexual por parte del empleo en donde trabajan las chicas Y son jovencitas de menos de 22 años Entonces, con las que he platicado Pues ya están como conscientes de esa parte De que hay un hostigamiento por parte de los, pues sí, de los dueños De los lugares donde trabajan Entonces ellas ya son conscientes de eso Entonces ya se acercan a nosotras a pedir esa ayuda como tal, ¿no? Sobre el acoso sexual Entonces, pues ya es un proceso Pero por lo regular ellas se sienten culpables, como lo mencionaba Entonces se sienten culpables y dicen Bueno, para empezar me siento culpable porque quizá yo lo provoqué, ¿no? Cuando, pues nada que ver Y en segundo, también se sienten culpables por en algún momento callárselo Porque por lo regular no pasa una vez y ellas van y piden ayuda Sino ya van varias veces y hasta como que les cae el 20 y dicen No, esto no debe de ser y es cuando van a pedir ayuda Entonces ellas se vuelven a culpar Además de que piensan que es su culpa Se culpa nuevamente por decir ¿Por qué aguanté tantas veces? O sea, ¿por qué permití o yo misma creía Que no era para más, ¿no? Por ejemplo, alguna chica una vez me comentó Que pasaba el hombre que la abusaba Que pasaba y con el brazo le rozaba una pompa O de repente pasaba y ella decía Bueno, pues, o sea, buscas alguna justificación, ¿no? Precisamente por las cuestiones morales Por lo que siempre nos han inculcado Sobre la cultura, ¿no? Machista Entonces decía, bueno, pues a lo mejor No había otro espacio por donde pasar Y pasó por ahí, ¿no? Y me rozó sin querer Pero ya después cuando caes en cuenta Que ya son varias veces Que no fue un accidente Pues es cuando deciden Tomar esa pauta Para poder pedir ayuda Hay una constante Si estuviéramos hablando de acoso De violación Y si estuviéramos hablando también de violencia Es una línea muy delgada Que a lo mejor no logramos distinguir Y que tampoco nos hemos dado a la tarea De cuál es esa línea tan delgada Empecemos por definir Qué es un abuso sexual Si me lo permites, Ema Al respecto ¿Ah, sí? Perfecto, a ver ¿Qué es un abuso sexual? Pues mira, un abuso sexual Como tú lo dices Existe una línea súper pequeña Entre las diferencias de abuso sexual Y una violación ¿No? Que es por lo regular Como lo tipifica legalmente ¿No? Entonces Las dos partes Tanto una violación Como un abuso sexual Tienen exactamente lo mismo O sea, puede ser Desde tocamientos Puede ser alguna penetración Con el miembro viril del hombre O cualquier otro objeto Con algún otro objeto Puede ser Este Que tú exhibas tus genitales A alguna persona Ya sea la mujer al hombre El hombre a la mujer O hacia un niño mismo Puede ser Puede ser también Que los Que los pongas A ver pornografía Que tomes fotos En este caso A las mujeres Que tengas No sé Supongamos amenazadas O algún infante Entonces Ambas Llevan Esos dos contenidos ¿No? La violación Y el abuso sexual Y la pequeña diferencia Que los distingue Es que uno es De manera A través de la manipulación Y el otro es forzado ¿Cuál creen Que sea el forzado? Esa es Pregunta capciosa ¿Cuál creen Que sea el forzado? El forzado Tiene que ser la violación La violación Así es O sea Un ejemplo Va una chica Caminando por la calle La jala un fulano Y hace Alguno de los actos Antes mencionados No importa cuál Lo hace Entonces Ahí está ejerciendo Esa fuerza Ya sea física O como sea Y la está obligando A hacer esos hechos Esa es la diferencia Y el abuso sexual Es a través de la manipulación Ya sea A una chica adulta O ya sea A un niño ¿No? Por ejemplo A los niños Oye ven Te voy a comprar Un juguete Y mira Vamos a platicar Y no les digas A papás Y este es un juego De entre tú y yo Etcétera Etcétera Y a una persona adulta Y a una persona adulta También Oye Vamos a ser novios Y mira Vamos a salir Vamos en plan de amigos Y a la mera hora Pues chas ¿No? Abusas de esa persona Entonces esa es la pequeña línea delgada Entre una violación Y un abuso sexual Hemos visto últimamente Pues algunos casos de artistas ¿No? Que cuando salen a la luz Entonces ahora sí Ya todo el mundo empieza a identificar Y ahora se empieza a preocupar Ajá Pero bueno Independientemente De este tipo de acciones Que ahora lo denuncian las artistas Ya pasando mucho tiempo Que también se tardaron Este años Para poder manifestar E identificar Este Que estaban en esa situación Aquí en la región Tulancingo Tú que has trabajado Este Con Muchos municipios O en muchos municipios Con mujeres Con niños Con personas adultas ¿Cuál es la población Que tú has identificado Que está más afectada Con este tema de abuso sexual? Niños y adolescentes Son las personas Que están siendo más afectadas Porque A los niños Los sabes manipular Perfectamente A los niños Básicamente con Oye es un juego Este No le digas a nadie Es entre tú y yo Sabes Esa es la parte Donde más Hay este tipo De abuso sexual Que también En los discapacitados ¿Por qué? Porque son personas Que no se pueden defender Son personas A las que De alguna manera Las ves con No sé Alguna discapacidad Y pues obviamente Es ahí donde Pues no te van a creer Y es esa población La que son más vulnerables De alguna manera Son las que Has identificado En la región Tulancingo De acuerdo a los talleres Que llevas a cabo Sí Y básicamente También hay mujeres Ya en edad De cincuenta Cuarenta y tantos años Que fueron víctimas De violación O de abuso sexual En su infancia Y que no lo habían Hablado Hasta apenas ¿No? Pero fue también En la infancia Entonces básicamente Sí somos Ahora sí que somos Las personas Que somos Más vulnerables En el caso De SEAVIF ¿Qué ha identificado Por ejemplo En las mujeres? Digo Atiendes de Varias edades Esa es la familia En general Efectivamente Como dice La presidenta Este No lo denunciaron Cuando eran pequeñas Pero ya cuando Trabajas la terapia Y cuando buscas Los porqués Este De la situación Que hoy están viviendo Pues te encuentras Muchas veces Que fueron víctimas De violencia En su infancia Y bueno pues También soy La secretaria ejecutiva Del sistema Del sistema Municipal Para la protección Integral De niñas Niños Y adolescentes El CIPINA Y Pues te das cuenta También Que como bien lo dice Ella Son Son los más dañados Pero sabes ¿Qué nos pasa ahorita? Que las adolescentes También lo han normalizado Es normal Y te encuentras Con los casos En donde dice Te dice Pero es que no me obligo Yo quise Yo acepté Pero te están hablando De una persona Que les lleva 20 años Que les lleva 15 años Con mucho más experiencia Claro Y que por supuesto Existió la manipulación El engaño Y que por supuesto Que esta persona Lo hizo con alevosía Y ventaja ¿No? Pero son factores Que ya en una En una denuncia ¿Cómo se lo compruebas? Y que no Como la psicóloga Yo pues si lo sabemos Porque vamos a A trabajar El tema De Más allá ¿No? Con la terapia Pero ¿Cómo le demuestras Al juez Que realmente Existió la alevosía Y la ventaja Que fue una violación Como tal Eso es lo complicado Eso es lo complicado Pero pues bueno La ley ahora También dice que En el caso Del abuso sexual En niñas Niños Y adolescentes No prescribe el delito Lo puedes denunciar Tienes la oportunidad De denunciar A un fin Ah hoy Si es adulto Como lo que A la pena Sucedió Con alguna Artista Como tú lo decías El delito En ellos No prescribe Entonces Pero ¿Qué tenemos Que hacer Para evitar esto? Educar Educar Desde la infancia Desde la primera infancia Que es muy importante Y que Hoy nos vemos Agraviados Porque De verdad Que Los primeros Los abusos Las violaciones Normalmente suceden Con los Parientes más cercanos Y en casa ¿Por qué? Porque es con quien Mamá o papá Tienen la confianza De dejarlos Y Y les dan Toda la confianza A estas personas Y abusan de ello ¿Qué pasa Entonces Con esto De la pandemia Y con un programa Muy importante Que desapareció De las guarderías Esto se incrementó Tremendo ¿Cuáles son Las estadísticas A las que tú Has tenido acceso Con este tema? En el municipio Apenas vamos A trabajar Lo que es El diagnóstico Del municipio Específicamente Para Realmente Indagar Porque el INEGI Te da unos resultados Que se hicieron Son resultados Del 2020 Entonces realmente No tenemos todavía Un aproximado Y yo te mentiría Si te dijera Un aproximado Porque El 2020 Y el 2021 Fueron cruciales Para el momento De estos derechos Como para la violencia En general Violencia familiares Yo te mentiría Si te diría Una próxima Vamos a trabajar Intensamente Para que se Se logre Tener un Realmente Un diagnóstico Más preciso De lo que Son estas Vulneración De derechos De los niños Vulneración Al derecho A la Una vida libre De violencia Y a las mujeres ¿No? De una vida libre De violencia Entonces ¿Qué se tiene que hacer? Pues trabajar Más en la educación Pero en la educación Integral O sea ya Yo creo que ya En eso de Echarnos la bolita De que toca en casa Toca en escuela Nos toca a todos Y de los niños Y de las niñas Y de los adolescentes Somos responsables Todos Claro Desde el gobierno Como la comunidad Por eso es Cuando sumamos Esa responsabilidad De verdad Entonces vamos a poder Tener un impacto Porque si seguimos Aventándonos La vuelta De unos a otros Y a mí no me toca Y te toca a ti Y a mí me toca esto Y me toca No vamos a avanzar Y los únicos Que estamos perjudicando En este Tipo de Debates De a quién le toca Las responsabilidades Pues son ellos Yo creo que ha habido Una gran Brecha Y ha habido Un Un gran avance De años anteriores A la fecha Pero Eso no significa Que ya sea todo Que esté todo Resuelto Como ustedes Bien lo comentan El día de hoy En esta mesa De diálogo Precisamente Fueron invitadas Las tres Porque tienen Un panorama Distinto Uno desde el aspecto En tu caso De atención Integral Hacia la mujer Pero estamos hablando Con la presidenta De la fundación Y ella dice Sabes que A mí me interesa Me englobo Todos Personas adultas Niños Jóvenes Adolescentes Mujeres Y también podemos Hablar inclusive De otros géneros Que llegan a tocar Tu puerta Y bueno Con la psicóloga En específico Es el tratamiento El paso La sanación Que no es nada fácil Pero Qué gran valor De aquella persona Que se atreve No solamente A sanarse Sino a denunciarlo Porque esa persona Créanme Que no va a ser Solamente Con Una Una sola vez Si lo probó Una vez Y le resultó Lo va a ser Dos, tres, cuatro veces Hasta que Pues llegue Alguien valiente Y que le ponga Un alto En este caso Hablemos De Las personas Más cercanas A una persona Que es víctima De abuso sexual Y normalmente ¿Quiénes llegan a ser? ¿Hasta qué línea Se llega a cortar? Por ejemplo Por ejemplo Las personas Que No entendí un poco Tu pregunta ¿Quiénes? Son los más cercanos ¿Quiénes serían? ¿A quiénes tendríamos Que ponerle atención A el agresor? Ok, ok Pues por lo regular Pues llegan a ser Los abuelos Los propios padres En ocasiones Los hermanos Pues es que no hay Así como Mayor tendencia Porque en algunos casos Pues sí varía mucho Pero por lo regular Es la primer familia El contacto Más cercano Que es papá Hermanos Pueden ser Tíos Abuelos O sea Hermanos De nuestros propios padres También Los tíos Entonces Por lo regular Ya sí que llega a ser No pues Que el cuñado O así Es muy raro Pero por lo regular Siempre son el núcleo Los que llegan A ser los agresores De las víctimas Presidente de la Fundación Tú tenías unas estadísticas Que nos habías compartido Con anterioridad No las puedes volver A mencionar Sobre lo que es Tulancingo La región Y el estado de Hidalgo Sí Nuevamente Como lo mencionaba La licenciada Son estadísticas Del 2020 También Ahorita como tal No hay unas estadísticas Así ya Básicamente De ahora Pero las estadísticas De ahorita Se hubieron demasiado O sea Se elevaron demasiado Por la pandemia Como lo dice ella El 98% De las personas Que son agresores Es la familia El 98% En mi caso Fue Una persona De la familia La que fue Mi agresor Y en el caso De Yo tuve La oportunidad De convivir Con varias personas Que fueron víctimas De violencia De violación De abuso De acoso Y la mayoría De ellos Eran primos Eran hermanos Eran papás Tengo un caso Con un chico De Chile Que fueron Sus propios padres Los que abusaron De él Violaron a él Y a su hermana Ambos Papá y mamá Bueno Regresamos Con un poquito más De esta historia De lo que están Realizando ustedes Y los invitamos A que a través De las redes sociales Nos consulten Y pregunten Cualquier duda O sugerencia Que tengan Vamos a una pausa Regresamos Regresamos El programa De entre líneas El tema De hoy Es abuso sexual Tenemos a tres invitadas Expertas En el tema En la materia Y también Personas que van A poder ayudarlos En dado caso De que ustedes Consideren Que exista Alguna persona Que requiera Información Orientación Asesoría Tanto jurídica Como legal Tanto la fundación NAO Como el SEABI Están abiertas Las puertas Para que realicen Esta sinergia Nos quedamos En la cuestión De las estadísticas Yo sé que a lo mejor Ahorita el INEGI Todavía no muestra Datos muy exactos Muy certeros Pero sí existen Estadísticas Que antecedan Esta problemática ¿Cuáles serían Psicologías? Así es Nosotros tenemos Que uno de cada cuatro De cuatro niñas Sufren algún tipo De agresión sexual Y uno de cada seis niños Sufre lo mismo ¿No? Antes de los dieciocho años Entonces esto quiere decir Que lo sufren Durante su infancia O durante su adolescencia Y nada más Uno Ya sea hombre o mujer De cada diez menores Son las que se atreven A decirlo En ese momento Que ocurrió El hecho Entonces Pues yo considero Y la fundación Tiene como prioridad Y como algo De un aviso urgente Un foco rojo De hacer conciencia Y sensibilizar A la población adulta Como antes Lo mencionaba Aquí la presente Que es Es tarea de todos El poder ayudar A los niños Y a los adolescentes ¿No? Porque a veces Hay un problema Y dicen No a mí no me compete O no es de mi familia O no pues Ahí se lo pongo A otra persona No quiero tener problemas Ah exactamente Entonces nos corresponde Como ser humano O sea ya no tanto Que tengas un cargo político Que seas de una fundación Simplemente si tú Como ser humano Estás viendo Que o conoces De alguna persona Que está sufriendo Algún tipo de agresión De cualquier índole Pues yo creo que Considero que Nos compete Como ser humano El poder ayudarlos ¿No? Y entonces Además de la sensibilización Y la concientización A la población adulta Es importante Y nosotros tenemos Esa tarea Como fundación El proporcionarle A los pequeños A los A los desde la primera infancia Que abarcan Desde los cero A los siete años Y a los demás A los adolescentes Darles esas Esas herramientas Y esas habilidades Para que ellos Puedan detectar Primero viene La parte del conocimiento ¿No? Brindarle a los niños Las palabras correctas De su cuerpo ¿Qué es lo que pueden tocar? ¿Hasta dónde? Entonces Porque muchas veces En casa No lo hacen Los papás Todavía tenemos Esa cultura Como de Hay ciertas palabras Que se escuchan Medio grotescas Aunque sí se llamen Y pues no las digo ¿No? La cambio Entonces Pues es importante Enseñarles A los más pequeñitos El otro día Comentaba con Abby Que por lo regular Nos enfocamos siempre O todas las instituciones En Queremos como Erradicar Pero ya en el momento Que ya ocurrió O sea Es decir Atendemos a quién A la población A la población De adolescentes Ya que sufrieron Ese abuso O a las preparatorias Universidades Pero le digo Y la atención Primordial Debería de ser A los más pequeños Porque ellos Están a tiempo De recibir Esa prevención Entonces Están a tiempo De que nosotros Lleguemos a todas Las escuelas Que es nuestro objetivo Llegar a todas Las escuelas Desde lo más básico Que es el preescolar Para irles Haciendo una formación De prevención De acuerdo Al abuso sexual Bueno Que todo esto Está muy bien Si se tratan En las escuelas Pero a veces La gran limitante Son los padres Porque finalmente Traen ya en sí Un aprendizaje Normalizado Como ya lo habían mencionado Y entonces Es como que más difícil De poder Captar su atención Y decirles Por qué es importante ¿No? En este caso Licenciada Emma Hay cosas Que se está haciendo En el SEAVI Para realizar Actividades Como de este tipo Así es Mira Para poder atender Y prevenir Y erradicar La violencia Tenemos que trabajar De lleno ¿Con quién? Pues con quien La origina Entonces Debemos de trabajar Con los hombres Debemos de De enseñarles Las Buenas formas De convivencia De enseñarles Que hay otra forma De valorar su cuerpo Que hay otra forma De valorar su masculinidad Que su masculinidad No radica En un Este miembro Este Vene Que su masculinidad Radica en otras cosas En su forma De tratar En su forma De hablar Que tiene tantas Riquezas Como hombre Porque la mayoría Consideran Que ahí radica Su valor Y por eso Se dan tantas Cuestiones Entonces ¿Con quién Tenemos que trabajar Con ellos? Varias herramientas De una nueva Crianza De que no es Este Con violencia Ni es a través De sexualizar Todo Como ellos Pueden Convivir Entonces ¿Qué está haciendo El CABIR? Pues dando talleres Como bien lo decía Este Aquí la fundación Los invitamos Para que participen Con nosotros Hicimos coalición Aquí Si tenemos que llegar ¿A dónde? A todos aquellos Puntos de reunión Familia Desde familias Desde el punto De reunión En la comunidad Los polígonos Las escuelas A donde sea posible ¿Con quién? Pues como bien lo dijo La psicóloga No nada más gobierno Instituciones privadas Todo Todo esfuerzo Va a sumar Todo lo que hemos visto En algunos medios Este Redes sociales Con las nuevas tendencias Y demás Vemos a chicas Muy A muy temprana edad Exhibiendo Su cuerpo De una manera En que a lo mejor No es muy valorado Pero eso Ya viene a raíz De algo que se aprende En casa ¿No? Este Yo considero Que puede Puede ser Este Una de las pautas Se normaliza A través de redes sociales Se implementa Y eso da la pauta De que bueno Si tú te exhibes Así en redes sociales Significa que Estás lista Para mí Como persona Hombre-mujer Porque ya hablamos Que esto es Indistinto Ajá Y este Y ya no puedes hacer nada Porque finalmente Hay testimonio De que tú Estabas en este tipo De cosas Eso es lo que se debe Desreguardar En los adolescentes Ustedes ¿Qué es? ¿Cuál es la sugerencia Que emiten A los padres de familia A través del uso De las redes sociales De los adolescentes? Por ejemplo ¿Quién dice yo? De hecho Tenemos precisamente Una conferencia Sobre la parte De prevención De redes sociales Porque ahorita Las redes sociales Es como tendencia ¿No? El famoso sexting Que se está dando En adolescentes Hoy precisamente Platicábamos Con un colegio Donde nos decían Es que ya para ellos Es normal Exhibirse Ya para ellos Es normal Mandarse fotos Y teniendo pláticas Subidas de tono Entonces Sí es muy importante La parte De prevención En redes sociales No tanto A lo mejor Sí sexting Pero también El cuidar Su seguridad Su seguridad ¿Por qué? Porque ya también Está lo de trata De blancas Está Hablamos de otros Tipos de violencia También Que se las llevan Y todos Secuestros Etc ¿No? Entonces Es muy importante Prevenir a los padres De familia Y a lo mejor Uno como adolescente Dice Ay No pasa nada Es una foto Pero es una foto Que se viraliza En cualquier página Donde puede haber Algún daño Más Entonces Sí es muy importante Platicar con los padres Sobre esta parte Porque ahora ya Los niños Tan solo los niños De primaria Ya utilizan Las redes sociales Más que uno Es que la pandemia Dio apertura A clases virtuales Al manejo De la tecnología Y bueno Sí exactamente Exactamente Entonces ¿Cómo detener eso? Aquí Y aquí mucho se maneja O los adolescentes Más Manejan De que tengo derecho A mi privacidad Y si tienen derecho A su privacidad Pero hay que tener Que aprender Nosotros como padres Nosotros como adultos A que realmente Vean desde qué perspectiva Tienen derecho A la intimidad O sea A de quién Tienen que cuidar Ese derecho A la intimidad Y asumir Nosotros también Porque no es fácil De verdad No es fácil Como padre Como madre Entender Qué onda con los derechos Los derechos De los niños En muchos papás Está como la defensiva Con el tema Pero bueno Siempre que hay un derecho Va a haber una responsabilidad Un derecho Te lleva a una responsabilidad O una obligación Entonces Si ellos tienen los derechos Y nosotros tenemos La obligación ¿De qué? Pues de vigilar Si tienes derecho A la intimidad Pero yo tengo La obligación De cuidarte Y por tanto Tengo que hacer uso De esa responsabilidad Que me toca como papá Y vigilar Qué es lo que Qué es lo que estás viendo A través de las redes sociales ¿Por qué? Porque para todo Hay etapas de desarrollo Y tenemos que hacerlo Pero si nosotros Como papás Somos apáticos Los invitamos a un taller No se conectan Este Prefieren Y se los digo O sea Honestamente Prefieren estar en el Facebook Prefieren estar Este En el chisme Porque Honestamente Nada más Estamos viendo El chisme ¿Verdad? De quién subió Que publicaron Y no nos involucra O sea Si tan solo Le dedicáramos Media hora A ir aprendiendo Cómo ser mejores padres A buscar estrategias Que muchas veces Nos comparten Asociaciones Escuelas Institutos Para la nueva crianza Para la nueva crianza Para una crianza Positiva Entonces también Nosotros vamos A entrarle Al lado De lo que son Los derechos De niñas Niños Y adolescentes Pero de una manera Este Lúdica De una manera Eficaz Y eficiente Para que nosotros Hagamos También valer La responsabilidad Que tengo Porque la ley General de derechos De niñas Niños Adocentes Se divide En dos partes De los derechos Y de las obligaciones Y en el de las obligaciones Yo tengo el artículo Para decirle a mi hijo A ver Sí Pero el artículo Tal me dice ¿No? O sea Tú tienes el derecho En el artículo Tal Y yo tengo la obligación En el artículo Tal Entonces yo Eso es algo Que viene también En el plan de trabajo Del SIPINA Poder Formar A los padres De familia Para que podamos Realmente hacer Una prevención Sí Colaga Yo tengo Una pregunta Que a lo mejor Pudiera ayudar En las familias A detectar Situaciones De riesgo Ajá ¿Cuáles podrían ser Las conductas Que a lo mejor Un niño Pudiera tener En dado caso De que A lo mejor Los papás Salen a trabajar Regresan Regresan cansados Y a lo mejor No se dan Tanto cuenta Pero pueden Poner un poquito De más atención A esas banderas rojas Que decimos ¿Cuáles serían Esas actitudes Que tendríamos que ver En nuestros hijos? Pues como primer punto Enfocándose A lo que es Algún tipo De violencia sexual Pues podrían O sea Existen dos ¿No? Las Los síntomas Los síntomas psicológicos Y los síntomas físicos ¿No? En algún síntoma físico Pues a lo mejor Al tener alguna Enfermedad De transmisión sexual Que ahora se da mucho Entonces Posibles Este No sé A lo mejor Si es un infante Si es un infante Pues probablemente Luego llega Rosado Este En ocasiones A lo mejor Llegan a sangrar Llegan a salirles Algunas pertuberancias En la parte De sus genitales Dejan de comer Se aíslan En el colegio También no es La misma Atención Que ellos reciben Después de un abuso En muchas ocasiones Hay depresión Por parte de los pequeños Aquí existen dos Como dos Diferencias Entre las edades Cuando los niños Son muy pequeños No alcanzan Los procesos Como ahorita Lo mencionaba La licenciada Emma Los procesos Por los que pasa Un ser humano Son muy completos Muy complejos Y muy tardados En la primera infancia Van desarrollando Su capacidad intelectual Y es a su vez Pues llevan Ciertos procesos De desarrollo En la adolescencia Lo mismo Y en la parte De la adultez Otros más Entonces Pues en esa parte Cuando son pequeños Ellos no alcanzan A dimensionar Lo que está sucediendo Se preguntan Por qué Se preguntan Sobre las sensaciones Que están teniendo Y demás Pero no lo comprenden Porque ahí entran En un estado disociativo En donde su mente Consciente Y su mente inconsciente No sabe Qué es lo que ocurre Entonces Y anudado Que a lo mejor No hay esa confianza Para preguntarle A un adulto El qué es lo que Está sucediendo ¿No? O el expresarle Lo que está pasando En ese momento Es por eso Que muchos callan Durante la etapa De la infancia Porque no comprendes Qué es lo que sucede Y cuando ya eres Adolescente Pues ahí ya viene Como toda esa carga Moral y cultural Que nosotros tenemos ¿No? Viene el Bueno, ya soy adolescente Sufrí un abuso O una violación Pero si yo le digo A mi mamá Pues se va a enojar Y si yo le digo A mi mamá Pues cómo va a actuar ¿No? O a papá O a quien sea ¿No? Y qué van a decir De mí Y me empiezo A avergonzar Empiezo a tener temor Cosa que con los niños No sucede Simplemente ellos No lo dicen Pues porque no saben Qué sucede No comprenden El acto Entonces ahí también Hay esa diferencia Entre lo que surge Con un adolescente Y lo que surge Con un infante Entonces Tenemos que estar Como papás Tenemos que estar alerta A cualquier síntoma Extraño El que sea Que haga diferente A nuestro hijo Si nuestro hijo Jugaba, corría Brincaba, subía Y de repente No lo está haciendo Algo pasa ¿Por qué? ¿No? Y a veces decimos O nosotros como papás Reaccionamos de muchas maneras ¿No? Y por lo regular La psicología No culpa al papá O a la mamá Una vez que se enteró O sea También hay que tratar La parte de los padres Los antecedentes De los padres Los estilos de crianza Etcétera En donde nosotros Tenemos que trabajar Con los papás O con la persona Que se enteró Del abuso ¿No? El cómo está De reaccionando Explicarle Sensibilizar Es un proceso Súper complejo Cuando tratamos Este tipo de temas Y respondiendo A tu pregunta Anterior Que hiciste Sobre los adolescentes De exhibir su cuerpo Y todo eso Nosotros como fundación Trabajamos La parte Cuando ya Estamos hablando De lo que es El sexting Y ese tipo De conductas Que moralmente No son tan propias Nosotros aquí Reforzamos En la parte De la autoestima ¿Sí? Porque Obviamente Nosotros decimos Bueno Está subiendo fotos Que no deben de ser O está teniendo charlas Con cualquier Fulano Que se le presenta ¿No? Entonces ¿Qué pensamos Luego? Luego Ay pues No tiene dignidad ¿No? No se valora ¿No? Eso es por lo regular Lo que nosotras Decimos también Como mujeres O como papás Te dicen No pues es que Valórate Ten dignidad Entonces Pero no No se ponen a pensar Lo que como papá Justamente Saliendo de De una conferencia Que tuvimos En la mañana Yo venía en el coche Con Abby Comentándole Sobre la responsabilidad Que hay por parte De los padres De que le suceda Algo a nuestros hijos Y digo nuestros Porque tengo uno Entonces Digo Es totalmente responsabilidad De ti como papá Lo que le suceda O sea Eso de que No pues es que Ya está grandecito Ya sabe lo que hace Sí sabe lo que hace Pero si tú No hiciste Una formación Sólida Durante la infancia Él no sabe Lo que está haciendo Él tiene Una información Errónea Sobre hasta Puede ser hasta De sí mismo ¿No? Entonces por ejemplo Ahorita hablando Sobre lo de las fotos Nosotros manejamos La autoestima Y la autoestima Tiene cuatro pilares Que nosotros trabajamos Que es el autoconcepto La autoimagen El autorrefuerzo Y la eficacia Y eso nos compete A nosotros como papás Formar eso En la primera infancia Y reforzar En la adolescencia Pues este tema Da para mucho más Nos falta tiempo Para poder platicar Acerca de todo Lo que implica No solamente El abuso sexual Ya sacamos Lo que es el autoestima Ya sacamos Algunas otras Acciones Que se deben Implementar En nuestros hijos Pero la verdad Estoy muy encantada De que hayan asistido A este llamado De que nos llevemos Un gran mensaje A toda la gente Que nos está escuchando A través de 90.1 FM Hacerles partícipe De que también Si ven alguna acción Algún vecino Vecina y demás Pues igual Una denuncia anónima Puede salvarle la vida A tiempo Y puede hacer Que las autoridades Tanto fundaciones Como asociaciones civiles Puedan meter cartas En el asunto En este tema Yo la verdad Estoy muy muy agradecida Por todo su tiempo Por su espacio Y nosotros les comentamos Cualquier duda Sugerencia Está en las redes sociales Rapidísimo ¿En dónde pueden contactar A la fundación Now? Facebook Fundación Now Instagram Fundación.now O al teléfono 775-108-4259 Perfecto Y así Y este Arroba Cipuna Tulancingo Arroba Sea Bif Tulancingo Y bien La unidad De primer contacto Del DIF Que está en Por el Caracol Ahí también Puedan acercarse O las oficinas O las oficinas O las oficinas En el Zahualcóyot Colonia Guadalupe Pues muchísimas gracias A las tres Gracias por su participación Mi nombre es Griselira A nombre del licenciado Juan Carlos Ortiz Castro Les doy las gracias A todos ustedes Y nos escuchamos Para la próxima Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video